Far Molina y la zoncomanía Tienes amenazas que veo, camina lo que no te veo Y si te engañas, es tu culpa Y si te engañas, es tu culpa Soy un tipo sano y mis intenciones Es darle alegría a los corazones No, no busco problemas y no soluciones Y para hablar de mi, buscan mis razones Hay con lo lindas que son mis canciones Chuchu, como le ronca Chuchu, chuchu, chuchu Hay mucha gente malintencionada Que busca atormentar dentro de la nada Con lo positivo, no sé qué ha pasado Pero si te hablaron mal de mi Yo te juro, ay yo te juro que a ti te engañaron Simple vez que te engañaron Mira te engañaron, el abono del monte inflaro El tímpano de los masacrados Del abuso, abusaron Cuando de mi difamaron Pero para la lengua, viperina Traigo dosis de felicilina Somos maníacos, rima Esto se escucha hasta en China No te hagas la fina Y por arriba el sombo camina Niña, que es lo que tu ves Que el todo te lo cuenta al revés Y en realidad yo llegué Me pegué Y te juro que me mantendré Si van a hablar de mi De calor Llévame con besura Que soy sensible y natural Que estoy a la altura Y que yo estoy a la altura Si van a hablar de mi Llévame con besura Que soy sensible y natural Que soy un tipo muy sano Que estoy a la altura Pero original Si van a hablar de mi No te pongas delincosa Llévame con besura Que soy sensible y natural Vivo lindas canciones Estoy a la alcalera Que raro Porque si hago bien Hablan mal Intentan quitarme lo natural La paz Que tengo espiritual Y la transparencia Que me hace especial Yo no sé Que pasa con ellos Que cuando me ven Siempre van a hablar de mi Sin conocer En realidad quien soy Yo no sé Que pasa con ellos Que cuando me ven Siempre van a hablar de mi Sin conocer En realidad quien soy Que me conozcan primero Que soy un simple guerrero Que ha empezado de cero Y sin mi ni si me muero Que trabajo sincero De febrero a febrero Que me quito el sombrero Y si me quieres te quiero Si me amasera Y a Lucía Que las engañaron No era lo que le decía Que se monten O que se bajen Les trajes Son como manía Pa' que se beñan Y a Marcela Y a Lucía Que las engañaron No era lo que le decía Que se monten O que se bajen Les trajes Son como manía Pa' que se relajen Chuchú Sigan hablando de mi Chuchú Como si fuera cualquiera Chuchú Soy un pobre soñador Chuchú No me meto en balacera Chuchú Vacila mi poesía Chuchú Que traje son como manía Chuchú Hay chuchuchú por ahí Chuchú Pero en realidad no es así Chuchú Muchos viven del engaño Chuchú Que hablan de que hasta en el barrio Chuchú Porque viven del invento Chuchú Y te vienen con el cuento Chuchú Y es que no tienen talento Chuchú De veras cuando lo siento Chuchú Y te voy a decir así Chuchú Pa' tus pulmones lo que propongo Respira son como Ay respira mami Respira o no Respira son como Agüe pa' lo babalao y pa' lo quiyoto Respira son como Agüe pa' lo babalao y pa' quien son quiyoto Respira son como Respira antes a la suspira Respira son como Oye mami Y zapatea por arriba el son como Respira son como Cuido Y zapatea por arriba el son como Respira son como Ay Y zapatea por arriba el son Respira son como